y cómo están mis queridísimos suscriptores espero que estén muy bien en el día de hoy si gente hoy muchos suscriptores me han estado pidiendo o me que me convenía comprar a alok en vez de a club pero bueno esta vez vamos a aprovechar un descuento que ha metido garena que solamente está el día 22 y 23 de agosto este vídeo lo estoy grabando el 23 de agosto por las dudas estoy diciendo esto porque sinceramente no sé cuándo lo voy a subir al vídeo pero bueno igual esto va a estar grabado y lo subiré así que vamos a aprovechar este descuento que sinceramente está a 199 diamantes o sea un 67 por ciento de descuento así que vamos a comprar de una y acá está pero que es armado pero que no puede ser me estoy emocionando tanto no sé si será por la habilidad porque siempre me han dicho ay pero alok es bueno alok es el mejor de él bueno pero ya está ahora sí lo he comprado así que vamos a probar la habilidad y bueno chicos ya estamos acá en la partida y ya hemos ya pusimos la habilidad de alok y lo hemos quitado la habilidad de glue o sea solamente puedes llevar bueno me he dado cuenta mejor dicho que solamente puedes llevar una habilidad activa y bueno lo tuve que poner a alok para poder probarlo así que bueno ahora sí vamos a probar esta habilidad y vamos a ver qué tal jugamos con esta habilidad o si podemos controlarlos bien porque sinceramente hay algunos que lo usan cuando corren a ver a ver a ver creo que vi uno por ahí sinceramente estaba subiendo acá está acá está mira mira se va pero se va a ver no tenemos activa la habilidad sinceramente tenemos que seguirlo tenemos que alcanzar a ver se está yendo vamos a salir por acá por la ventanita y vamos a ver si lo podemos disparar a ver a ver acá se va se va mira 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 a ver pero qué crack disparo la cabeza pero qué crack pero qué cargosa de dónde saco los cracks es que ustedes chicos me dan los cracks o sea ustedes me pasan su poder así como chain lock viste como goko pero la cuestión es que ustedes me lo pasan son unos cracks chicos ustedes son unos cracks pero bueno ahora sí donde estábamos hemos probado alok y hemos corrido con alok o sea sinceramente hemos activado la habilidad de alok para poder alcanzar a ese tipo porque se estaba escapando o sea se me estaba yendo como como flash o sea no sé pero yo también soy flash así que tranquilo porque sinceramente soy yo el flash alex pero nada que ver nada que ver qué estaba diciendo pero bueno ahora sí lo hemos comprado o mejor dicho hemos esperado para que el pingüinito el señor wager nos dé un una bueno una para el globo para que después podamos tener dos en vez de uno así que este pingüinito también no ha convenido muchísimo al haber comprado pero bueno a ver hemos visto a cada uno que está saltando si está saltando así que de acá lo vamos a tener que bajar a ver a ver si sale si se viene con todo y ya está ya está esto no puede ser no puede ser vamos a ir vamos a ir porque estaba solo si estaba solo hay no 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 saltó su amigo saltó saltó su amigo mira viene 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 con todo encima se está acercando o sea sinceramente yo me considero el más noob porque soy un noob sinceramente no sé cómo le he matado eso pero bueno a ver lo rematamos a esta por la duda está muy bien a ver tiene la digil muy bien viene la digil a ver solamente queda uno solo eh son dos contra unos que tienen que poder o no sé están batallando a ver a ver a ver a ver ay no ay no 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 que está marcado está marcado pero mira un tiro con una fama me bajó toda esa vida o sea esa gran cantidad de vida oye ya nos curamos nos curamos sinceramente no puede ser pero no puede ser que no haya bajado de esa manera o sea con un disparo de una fama para que este tipo es un crack pero de crackens a ver está ahí marcado a ver a ver oh pero qué hizo pero qué capo vieron lo sacó con la pared club pero qué capo qué capo david qué capo que sos bueno no hemos comprado tres paredes club y un casquito y un chaleque para que podamos ver así no nos reviente también la cabeza por las dudas me he comprado el casquito a ver están marcado veo uno que está marcado por ahí vamos a ver si lo podemos dar a ver y no a medio está corriendo a ver no puede ser ahí casi la alzo la mira con la digil pero bueno a ver si se viene un poquito más este para aquí así lo pueda curar porque sinceramente está muy en la ventana ahí está ahí está muy bien muy bien muy bien quédate ahí quédate ahí ahora sí ahora sí ahora sí a ver a ver es que medio complicado dar con la mp5 o sea de larga distancia sinceramente no puedo dar con la mirilla a ver ya han bajado a dos así que solamente quedan otros dos más así que bueno bueno vamos a ir con todo por lo menos acá vamos a ver si encontramos a ver tengo miedo de que me aparezca uno de acá sabes que queda uno solo no queda uno solo vamos a ir con todo sinceramente no mata ninguno o sea no hice nada bueno vamos a ir vamos a ir por acá vamos a ver si pero bueno o sea pero qué creas que son los chicos pero qué creas que son o sea no hice nada no hice nada compramos la awm así que ya tenemos una mirilla para poder reventar cabecitas y bueno ya tenemos las tres paredes club que en la anterior partida no la hemos usado y en la anterior partida o sea que no nos han quitado el chaleco y el casquito así que no hemos ido ni disparado así que bueno acá a ver hemos visto uno que está viniendo por acá mira acá está lo sabía tiramos estas granaditas y a ver está más muy bien ahora sí los rodeamos por si las dudas si vienen sus compañeros o pasa alguien por ahí así que vamos a ver vamos a ver dale 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 a ver a ver si lo podemos dar por acá no ya lo han bajado si ya lo hemos rematado encima así que hay otros dos no pero parece que éste eran bots que parece que eran votos a para que se rindieron no no sé qué onda no puede ser que es que sinceramente hay muchas personas que cuando pierden tres partidas seguidas o sea se enojan o se enfadan o se van no sé qué les pasa pero bueno hay no pues ya ganamos en serio tan rápido o sea no no tuve posibilidad de poder probar también la habilidad de a look pero bueno pero bueno 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 chico esto no se queda acá vamos a jugar otra partida ustedes también tranquilitos así que bueno si vamos a probar por menos en la habilidad lo vamos a intentar usarlo muchas veces pero sinceramente no lo hemos probado nada así que bueno así que vamos a probar una partida más chicos así que vamos con la segunda partida bueno chicos ya estamos acá en la segunda partida así que vamos a poder probar la habilidad de alok en esta segunda partida así que bueno espero que no se me olvide porque sinceramente algunas veces se me olvida de activar la habilidad de alok así que bueno a ver a mis compañeros están yendo todo o sea se están yendo a por todas vamos a ir nosotros también ayudarlo porque sinceramente no lo puedo dejar ahí solos a ver a ver la han volteado a mi compañero si lo han bajado no puede ser muy bien muy la han bajado lo han bajado a ver a ver a ver a ver queda quedan tres quedan tres solamente a ver uno apareció te la nada a ver a ver muy bien muy bien muy la han bajado otra la han bajado muy bien muy bien quedan dos quedan dos creo que uno estaba por acá está ahí está el otro aquí está aquí está ahí está dale dale ay no 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 pero qué haces a ver la habilidad de alok dale ahí está muy bien ahora sí a que te mato muy bien pero what me dieron de arriba mira no puede ser pero por lo menos lo bajé al otro por lo menos lo bajé al otro o sea queda uno solo vamos que ustedes pueden pero bien pero qué cracks pero qué cracks uy no puede ser me había asustado pensé que lo iban a matar a ellos ya tenemos la mp5 así que también hemos aprovechado que el señor wager el señor pingüinito nos ha dado una para el club así que gracias a él ya tenemos dos paredes de club así que bueno sinceramente agradecer al señor wager a ver si le podemos dar este por acá a ver dale a más que suma uno por favor dale a ver no lo bajaron a uno hay un punto pero casi casi pero no pensé que lo habían bajado a uno han bajado uno mis compañeros mejor muy bien muy bien lo ha bajado este también pero igual lo van a revivir porque están todos en el granero o sea están los cuatro en el granero están todos ahí a ver nadie menos mira cosas como canguros como canguros están saltando pero bueno es muy buena táctica también no estoy diciendo que es malo pero sinceramente para que no lo apunten para que no lo bajen salta no se van con todos y salgan a ver están todos en el granero se están todos metidos ahí si están todos los cuatro están los cuatro años están esperando están esperando todos pero estoy seguro que van a tener que bajar estoy segurísimo que tiene que bajar si o si porque si no se bajan sinceramente la zona lo va a terminar de comer o sea lo van a matar directamente la zona pero bueno a ver tienen que bajar si no sé si voy a estar esperando es que yo sinceramente no voy a subir porque ellos también están esperando a que nosotros subamos así nos bajen uno por uno pero no yo no voy a buscarlo voy a estar esperando así que mejor es que ellos bajen en vez que nosotros subamos así que dale de un lado al otro como les dije van a tener que bajarse porque si no la zona lo va a terminar lo va a terminar con ellos así que es mejor que bajen por ahí por las escaleras así que bueno tienen al embajado este muy bien lo han bajado así que tiene este lo va a rematar muy bien como les dije es mejor que ellos se bajen porque si no se van a tener que bajar de este lado o sea por la ventanita pero bueno así que vamos a estar esperando acá pero igual sinceramente vamos a ver si bajan aunque bajen todos así todos de una eso ya sería otra cosa pero bueno vamos a ver de qué forma bajan ellos a ver dale 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 por favor dime que van a tener que bajar ya 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 pero ya porque viene la zona ahí viene ahí viene no ahí viene ahí viene toma pero qué tiro la cabeza papá dale no 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 otra parte no la zona me conó la zona a mí lo que yo estaba diciendo que no pero qué rayos no sé qué me pasó ahí ay no puede ser no puede ser esto ay pero buena buena victoria pero qué chico más crack qué chico más crack no puede ser bueno 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 ya vamos ganando dos partidas seguidas sin perder o sea sinceramente somos unos grandes crack con estos chicos oye oye espera espera me ha dado una p90 muchas pero muchas gracias es cierto lo agradezco un montón de lo agradezco mucho muy bien ahora sí no hemos podido comprar una pared de club y una thompson bueno igual así que estamos así de 10 de 10 pero bueno vamos a ir por acá por el lado derecho vamos a ir donde están ellos vamos a ir con todo vamos a ver si encontramos personitas otra vez vamos a ver si podemos romper cabezas pero bueno alex calmate porque sinceramente alex tú eres un novato acuérdate a cierto pero bueno a ver vamos a ver es que muchas personas vienen por acá sinceramente después nos agarran de espaldas o sea por la capa por las escaleritas pero bueno a ver vamos a ver si lo podemos encontrar ahí no 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 es lo sabía lo sabía como estaba diciendo nos agarran de espaldas a ver a ver activamos la habilidad así que a ver no podemos entrar estoy seguro que van a venir por el otro lado estoy seguro que por aquí van a venir te lo aseguro a viste lo sabía no sabía pero muy bien esto te pasa por querer acercarte o sea sinceramente no sé por qué quiso venir así de la nada es que yo sé todas sus tácticas o sea sinceramente conoce no cuando nos quieren disparar siempre aparecen de un disparo pero qué disparo como está diciendo es que sinceramente aparecen del otro lado a ver yo ya lo había bajado lo había bajado y así o sea te quieren agarrar de espaldas no lo han volteado a mi compañero lo ha bajado a mi compañero no lo ha rematado pero bueno muy bien pero no pero te han rematado amigo no que ha pasado pero bueno hemos ganado bueno me compraron la sks para ver si podemos dar o romper cabecitas a ver si lo puedo dar a este que está acá o no pero casi casi no puede ser que lo haya errado eso pero casi casi no puede ser pero es que sinceramente ha pasado de cerca he visto que se ha querido venir por acá por este lado pero no mejor nos vamos a nos alejamos porque si no tenemos tenemos la thompson pero sinceramente creo que vamos a caer si vienen dos o tres por ahí por la derecha pero vamos a venir por acá por la izquierda así vamos a esperar porque sinceramente tenemos a bueno a uno por el lado izquierdo y dos por el lado derecho así que estamos acá parejos vamos a ver si se acercan por acá a ver a ver no creo que venga nadie sinceramente están tapados por ahí si está lo está tapando él así vamos a ver por acá creo que tiene que venir por acá son tres son tres son tres vamos vamos que tenemos la sks a ver el corazón si lo podemos reventar acá no hay no puede ser dale muy bien muy bien ahí podemos la pared club sinceramente uno está por disparar uno ha disparado mejor dicho a ver a ver dale dale activamos la habilidad de a lo que vamos a ver vamos a ver cómo funciona esto ahora sí vamos reventamos con la thompson tengo que reventar con la thompson a ver si está ocurriendo muy bien sinceramente son unos grandes crea que los chicos son unos grandes como como pegan pegan duro pegan duro falta uno bueno llevamos la pared club falta uno uno está arriba está arriba y lo habéis se lo podemos reventar a la cabeza con la sks a ver dale asómate pero como pegan la sks no pero sea impresionante o sea ya con un disparo le das en la cabeza o sea chao chao rival o sea lo disparas y tú se cae solo o sea sinceramente impresionante esta sks o sea está muy potente sinceramente si tú lo sabes usar o sea sinceramente vas a ser un crack de kraken nadie te va a poder parar pero bueno así que sin más que decir chicos me faltan dos más que todo tres victorias para poder llegar a heroico en esto de clasificatoria así que bueno qué más decirles espero que les haya gustado compártelo con tus amigos comenta dale like suscríbete activa la campanita y bueno nos vemos en un siguiente vídeo chao y y ¡Suscríbete al canal!